Este video es presentado por EA Game Changers. Hola amigos de los Sims Mobile, hoy les quiero mostrar el nuevo pack protagonista masculino que está disponible desde el 26 de diciembre y hasta el 3 de enero. Me gusta este pack porque el precio es $5.99, o sea $6 americanos, que es un precio bajo si comparamos con otros packs anteriores. Además que casi nunca hay cosas nuevas para hombre. Recuerden que el precio varía según la tasa de cambio de la moneda de cada país. Este pack incluye varios artículos que ya hemos visto en las ilustraciones de promoción de la navidad de los Sims Mobile. Tenemos el peinado protagonista, las gafas visionario, el abrigo de invierno carisma casual, los jeans collage colegial, o vaquero collage colegial, y un par de botas que se llaman veniveraz. Además, 6.000 simuleones. Ahora vamos a ver cada uno de los artículos de este pack y los colores disponibles. ¿Cómo les parece este peinado? Es el nuevo peinado que se llama peinado protagonista que está incluido en este pack. Que incluye todos los 17 tonos. No hay necesidad de comprar un tono cada vez, sino que ya tenemos todos los tonos. Hay para todos los gustos. Yo creo que voy a dejar a mi sim con un tono más natural, que puede ser este castaño rojizo. Y las gafas. Tenemos las gafas nuevas. Se llaman gafas visionario. Que vienen en 6 diferentes tonos. Son un poco diferentes a unas gafas que ya teníamos desde antes. Sí, estas. Las gafas ganas de leer. Que son como más tradicionales. Estas son más modernas. Ahora miremos el abrigo. Carisma casual, que viene también en 6 diferentes tonos. Y voy a dejar a mi sim con este último blanco con un poco de marrón. También tenemos este pantalón. Los jeans. Colorche colegial. Que me gustan mucho. Dejemos a mi sim con este tono oscuro. Y ahora veamos los zapatos. Las botas. Las botas ven y verás. Que son unas botas casuales. Me gustan mucho. Vamos a dejarlo entonces a mi sim con este tono. El último. Y ahora hagamos lo que venga aquí. Veanlo ustedes acá. Y que hable con tu esposa Monique. Bueno, esa era toda la información que tenía hasta este momento. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. Volveré muy pronto con más información acerca de los sims móviles. Les deseo a todos felices fiestas. Feliz navidad. Y un feliz año nuevo. No. 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 No.